¿Tienes algo que hacer en este momento y estás viendo este video? ¿Has estado postregando algún proyecto por días, semanas, incluso meses y no entiendes por qué? Pues no te preocupes, porque en este video te voy a dar mis tips para dejar de procrastinar. Muy bien, ahora sí va el secreto que creo que me ha ayudado a mí a lo largo de toda mi vida. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien y que hoy, especialmente hoy, tengan ganas de hacer las cosas, de sentir que te puedes comer al mundo simple y sencillamente porque puedes, porque estás vivo y porque la energía dentro de ti te lo va a permitir. Me apasionan, me apasionan estos temas, se nota, ¿verdad? Y es que en el video del día de hoy, mis amores, les voy a dar mis tips para dejar de procrastinar. Están viendo a una exprocastinadora, todavía a veces me pasa, es algo totalmente normal en los seres humanos, pero es una lucha interna porque quieres hacer las cosas y por alguna razón no las haces. Lo estás postergando y postergando y postergando. Yo misma lo he vivido en carne propia, pero a partir de que empecé a implementar estos tips, mi vida y mi carrera se fueron para arriba. Mi primer tip es, encuentra un porqué. Si tal vez has estado procrastinando algo que de verdad sientes que no le ves un beneficio, pero lo tienes que hacer, algún beneficio tiene que tener, ya sea con tu trabajo, con tu vida personal, con tu pareja, contigo mismo. Es algo que sabes que tienes que hacer y por alguna razón lo postergas. Encuéntrale el porqué, el beneficio. Tal vez el simple hecho de hacer esta tarea no te vaya, no te dé un porqué, pero sí la consecuencia de hacerlo, ¿ok? Todo tiene un porqué y créeme, a todo le vas a poder encontrar el lado bueno. Y no lo pienses demasiado, ese es un error grande. Aunque el beneficio no sea el más grande del planeta, hay un beneficio, es ese, ese que se te acaba de ocurrir, ese es. Y lo necesitas en tu vida. Profesional, personal, ya lo comentamos. Así que simplemente encuentra el beneficio. Dos, la regla del 1, 2, 3. Esa o 5, 4, 3, 2, 1, la que tú quieras. Cuéntate, ponte tiempo. De verdad, entre más lo pienses, vuelvo al punto anterior, entre más lo pienses, ay, es que qué flojera, ay, es que no, ahorita no, es que la cabeza, es que no, y ya es tarde. Pretextos sobran. 1, 2, 3, órale, te paras, lo haces, no lo pienses demasiado, simplemente aviéntate, hazlo. O 5, 4, 3, 2, go. Inténtalo hoy, inténtalo con algo pequeño, verás que funciona. 3, elimina las distracciones. Y aquí entra el cerebro. Sí, porque el cerebro siempre va a buscar la forma en la que tú estés feliz, en la que estés cómodo, a tus anchas. Pero hay que aprender a entrenar la mente, mis amores. Hemos hablado mucho de eso en este canal. Todo está aquí, y en la fuerza de voluntad, y en que te programes, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a preferir? Hacer dos horas de un trabajo tedioso, o estar viendo Netflix, o Instagram, o Facebook, o simplemente rascándote la panza, y pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿qué crees que va a ganar? Pero, si eliminas esas distracciones, si te haces el compromiso de decir, no, ya ver, ahorita, por 10 minutos. Empieza con 10 minutos. Ahorita, 10 minutos, me desconecto. Y entonces, tal vez tengo que arreglar todo el cuarto. Voy a empezar por esta esquinita que me va a tardar 10 minutos, y se acabó, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente, elimina estas distracciones. Vas a ver que esos 10 minutos se convierten, tal vez, en una hora. Justamente el siguiente es divide. Ahora sí que divide y vencerás. Tal vez el proyecto, tarea, lo que sea que tengas que hacer, es muy largo. Divídelo. Divídelo en secciones. Les vuelvo a poner el ejemplo de recoger tu cuarto, ¿no? Está hecho un tiradero. Híjole. No pienses que tienes que recoger todo el cuarto. Te repito, empieza por esta esquinita. Ok, voy a empezar por... Nada más por aquí. Le estás diciendo al cerebro, es un ratito, nada más son 10 minutos. Bueno, va a decir el cerebro, está bien, 10 minutos, puedo con eso. Entonces, empiezas. La satisfacción que te va a dar haber terminado esos 10 minutos, le va a mandar un mensaje a tu cerebro de que, ¿ves? No estuvo tan mal. Otros 10, otros 15. Empieza poco a poco. Divide por tareas. Si de plano sientes que es un proyecto, pensemos que ya no es tu cuarto, o sea, algún proyecto grande, ponte, divide, ponte tiempos, ponte secciones. Primero esto, después esto. Y también, para este fin, les recomiendo ampliamente un planner o alguna aplicación en el celular que sea de tabla de tiempos. Empieza a tratar de organizar. Muy bien, ahora sí va el secreto, que creo que me ha ayudado a mí a lo largo de toda mi vida. Y ese es algo que yo ya más o menos les había dicho en algún otro video. Enójate contigo mismo. Te aseguro que tampoco te gusta procrastinar. Quieres hacer las cosas. Entonces, pregúntate, analízate. Hazte una introspección. Bueno, ¿qué soy yo? Un mediocre. ¿De verdad no puedo terminar este proyecto? ¡Claro que puedo! Tengo todo para hacerlo. O sea, a mí, a mí, que yo... Pues así es mi carácter. A mí ese tipo de cuestionamientos hacia mí, a mí misma, no saben cómo me ha ayudado. Es una introspección para mí muy poderosa. Porque es decir, a ver, bueno, ¿por qué no puedo? ¿Por qué creo que no puedo? ¿Por qué no he podido terminar esto por una semana, un mes, un año? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? De verdad. Y cuando te pones a hacerte ese juicio de tantas horas perdidas en Facebook, Instagram, en papar moscas, en Internet, por esto y aquello, ¿por qué? Si yo me merezco demostrarme que soy la mejor versión de mí. A mí eso es como que me ponen, no sé, algo me da y así me salen alas y vuelo. De verdad. Porque me pica un poco el orgullo, pero también me doy ánimos. Y digo, a ver, ¿cómo caramba no voy a poder? ¡Claro que puedo! Y ese pequeño piquetito en el orgullo, sin que afecte tu autoestima, tengo un video de cómo elevar la autoestima, ayuda mucho. A ese pequeño empujón que tú mismo necesitas, órale. Para este punto también piensa, algo que para mí es clave. A ver, ¿tirar la flojera dos horas en Facebook me va a ayudar a bajar de peso? Por ejemplo, ¿estás procrastinando ir al gym? ¿Te va a ayudar a bajar de peso? ¿Estar procrastinando te va a ayudar a cerrar tu proyecto para abrir tu propio negocio? ¿Estar procrastinando? ¡No! ¡Claro que no! Entonces, enséñale a tu cerebro que también va a haber una gran recompensa por esta acción que estás postergando, ¿ok? Por ejemplo, quieres ir al gym y no vas, y no vas. Es que me faltan muchos kilos que bajar. Sí, mi reina, pero se empieza con el primero. Y eso es, levántate y ve al gym. Y tal vez no vayas a ver un gran resultado en meses, pero se empieza por dar el primer paso. El primero, enséñale a tu cerebro, si empiezo, ya voy un poquito adelante del camino, y al otro día le sigo, y al otro día le sigo, va a haber una recompensa, ¿ok? Por último, crea un ambiente agradable. Por ejemplo, pon la música que te gusta escuchar, pon un podcast, pon un video de Paola Herrera. Si requieres mucha concentración, no sé, y te gustan los aromatizantes, pon tu difusor con tus aceites esenciales. Créate un ambiente agradable para que no sientas que estás tedioso. Ponte ropa cómoda para hacer lo que tengas que hacer. Que no te sientas incómodo en ningún, para nada, ¿ok? Eso es importantísimo. Demuéstrate a ti mismo que puedes. Créeme, puedes. Yo sé que ahorita ustedes me ven súper echada para adelante y todo el tiempo estoy ocupada y trabajando porque por fin encontré mi pasión y esa como motivación para estar todos los días. ¿Creen que no me dan ganas de procrastinar? ¡Claro! ¿De repente lo hago? ¡Por supuesto! Pero estoy muy orgullosa de saber que prefiero quitarme ese chip de, ay, no, ahorita no, mejor mañana. No, 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 porque volteo al pasado y yo siento que tal vez perdí un par de años en tal vez empezar YouTube, por ejemplo, por estar procrastinando las cosas. Les estoy dando un ejemplo, o para empezar mi negocio de joyería o para... Muchas veces yo también procrastiné porque no creía en mí. Eso también es algo muy importante. Ráscale un poquito más a por qué estás procrastinando. ¿A qué tienes miedo? Tienes miedo a que no salga bien, tienes miedo a un rechazo, tienes miedo a... Ráscale un poquito. Y ya que encuentres esa razón, elimínala. Para mí eso ha sido un parteaguas, algo súper importante. Y en lugar de estar, a ver, es que no es tan importante. No, sí es. Si es algo que tú quieres hacer, porque más adelante te va a dar felicidad, porque va a ser un proyecto para ti, es importante. Así que empieza por creer que te lo mereces, que tú mereces demostrarte que eres la mejor versión de ti en este momento de tu vida. Y créanme que este video les va a servir para el que viene después. Y bueno, mis amores, estos fueron mis tips para dejar de procrastinar. De verdad, yo siento que todo se puede lograr en esta vida. Cuéntenme, por favor, aquí abajo, cómo hacen ustedes para procrastinar. Si son procrastinadores, como yo también lo suelo ser, y sobre todo, como lo haré antes, cuéntenme todo el chisme aquí abajo. Y esto fue todo por el día de hoy, mis amores. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una malita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, 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 a seguirles haciendo este tipo de videos. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos hoy muy pronto. ¡Gracias!